Niña Chay, dijiste que volverías Hola, hola, ahí está, ahí estamos Bueno, ya acabo de llegar después de una travesía súper larga Salía acá y la verdad nunca me voy a olvidar Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Bueno, este es el mapa de Machu Picchu Hay en total tres rutas Nosotros vamos a tomar la más larga A ver si podemos aguantar Acá vamos a llegar a una parte Vamos a ver qué más nos espera acá en Machu Picchu Qué bella vista No apreciamos bien Por ejemplo, esta parte del muro puede haber un colapsamiento Pero algunos extranjeros no lo cuidan mucho Vamos a llegar acá en Machu Picchu Mostrando lo que es Paola Paola, yo se los recomiendo Si vienen aquí por Machu Picchu Voy a dejar en la descripción su número Para que lo puedan contactar ¿Qué es exactamente Machu Picchu? Bueno, para saber exactamente lo que es con respecto a Machu Picchu Hay que entender a los incas como una compañía de hoy en día Con gerentes y administradores para que ellos puedan administrar ciertos sectores de la compañía Entonces la gerencia estaba ubicada netamente en lo que viene a ser Cusco Y la parte administrativa ya vendría a ser como estos espacios o estas yactas grandes o estos pueblos Que vienen a ser en este caso un centro administrativo para el Antisuyu o la parte de la selva Machu Picchu Entonces hay que hablar de un centro administrativo Donde se tenía que realizar algunas O tener algunos sectores religiosos Algunos sectores de uso común Y algunos sectores de privilegio En este caso para la nobleza inca Y otros sectores urbanos Donde que podía residir y vivir la gente común de Machu Picchu Entonces, esta gente que estaba viviendo en este espacio de Machu Picchu Lo único que se dedicaba era en administrar los recursos que se tenía en la selva Nos vamos a tomar una toma así Para que vean que no es grabado A ver, ¿qué más me puedes explicar aquí de Machu Picchu? Bueno, de antemano Para hablar con respecto a su nombre Es que hay que pronunciarlo muy bien Hay mucha gente que viene y dice Machu Picchu Machu Picchu es con doble C Yo, 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 por ejemplo Para entender, Machu primero viene a ser viejo Y Picchu montaña Entonces, su significado vendría a ser una montaña vieja Pero si ustedes lo van a pronunciar Machu Picchu Están diciendo otra cosa Machu viejo y Picchu Pipilín o peli Es lo mismo que el chino No es de hablar cualquier cosa Tienen que hablar bien porque luego va a ser Porque después va a hablar Chay ¿Por qué me mentías? Niña Chay Dijiste que volverías Niña Chay ¿Por qué me mentías? Si este amor Era mi vida Si tu amor Estas piedras que están sobresaliendo del muro Vienen a ser las antiguas escaleras Como modelo aquí tenemos Mejor Ya se despejó algo Gracias la verdad Julio por haber invitado a venir acá Como había dicho En otros videos A veces tenemos tantas cosas bellas No estoy hablando solamente de un país Sino de todos los países Y no lo valoramos ¿Habías venido antes acá? No, no, no Exactamente Yo nunca había venido al salario de Juni Tuvo que venir Gustavo Claro Y te das cuenta Cuando vienes aquí Que gente de otros países Valora más las cosas Que nosotros Tenemos al alcance Y nos hace pensar Tal vez tenemos que empezar A cambiar nuestra mentalidad Y no pensar De querer ir a otro país Cuando tenemos tantas bellas cosas Acá En Sudamérica Así que bueno Ya saben Primero Empezamos a hablar A lo nuestro A nuestra familia Antes de ver afuera Primero Veamos lo que tenemos cerca Gracias por haber visto Y una despedida en China En China Ah Si, si Si Este amor Era mi vida Si, tu amor Me pertene Si Dignan Jai Tu sabes Quanto te quiero Dignan Jai Quanto te amo